Tras entregarse a las autoridades de Armenia, la policía del Quindío hizo efectiva la orden de captura contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de APRE, el quindiano Bernardo Moreno Villegas, contra quien pesa una condena de cinco años de prisión por el delito de tráfico de influencias. Este medio informativo conoció asimismo que hace algunos días la Corte Suprema de Justicia habría librado orden de captura contra el exalto funcionario que decidió entregarse a la policía. En este sentido, el comandante de la Fuerza Pública en esta región del país aseguró a los medios de comunicación a través de un comunicado de prensa que el día 20 de agosto en horas de la mañana se presentó de manera voluntaria a las instalaciones del comando de policía en el Quindío, el alto exfuncionario de la Presidencia Bernardo Moreno Villegas, quien manifestó que en su contra existía una orden de captura y la policía finalmente realizó el procedimiento.